¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día y si no lo estás teniendo, yo te mando todas las buenas vibras. Muchas gracias por estar conmigo en un video más, por haber clickeado, por haberme visitado a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, pues bienvenida. El día de hoy, como lo pudiste ver en el título del video, como les prometí, ya seguimos con esto de los accesorios, yo sé que les gusta por sus comentarios, los cuales agradezco mucho porque me hacen saber que sí les gusta lo que hago. Y los accesorios del día de hoy son de cuentas o avalorios, he visto que sí le dicen en España, creo. Sí, avalorios. Además de Pinterest, como siempre, en Instagram he visto que están muy en tendencia este tipo de accesorios, que son como más de esta vibra, como handmade, como lo que hacías hace unos años cuando eras pequeña, como brazaletes de la amistad, collares de la amistad. Y eso es lo que he visto que quieren como imitar. Y si es que tú quieres comprarlos, pues adelante, tienen unos diseños increíbles. Pero también para que sea más tuyo, para que sea más personalizado, lo puedes hacer con tus propias manitas. En mi caso en particular me divertí mucho haciendo estos accesorios, me encantó. Es según yo muy terapéutico. Y se me hace una actividad divertida como que puedes hacer con tu familia o con tus amigues. Y puede ser que en un próximo video les enseñe cómo hacer pulseras de la amistad. O sea, esto ya está infinito y yo no voy a parar hasta que se me acaben todas las cuentas del mundo. Entonces, sí, sí, es que te gusta este tipo de videos. Ya sabes, dale like y suscríbete, comenta, para que puedas seguir con este tipo de contenido. Como siempre, les muestro un poquito más de cerca mi maquillaje del día. Y este es el momento en el que aprovecho para hacerme un poco de personal promo. Y te invito a que me sigas en mi Instagram. Ahí subo fotos muy padres y medio locochones que pueden servirte de inspiración. Y también de este tipo de maquillaje subo los videos tutoriales. Por si es que te gusta toda esta onda, vayas a visitarme por allá. Y también tengo TikTok, ahí subo también videos tutoriales, pero como en otro formato. Y de hecho, a veces los subo antes que a Instagram. Y pues también subo cosas de TikTok, contenido típico de TikTok. Así que venme a seguir por allá. Bueno, vayanme a seguir a las dos cuentas. Los voy a recibir con los brazos abiertos. Y sí, ya no te voy a entretener más. Solamente te quiero decir que hoy te ves muy bien. ¡Wow! ¿Qué te has hecho? Te quiero mucho. Bueno, vamos a empezar con este video. ¿Quieres ver algo espectacular? Como ya lo comenté, además de darme cuenta de que el tipo de bisutería de fantasía estilo de los 90-2000 está regresando. Y lo podemos ver en distintas redes sociales. Me di cuenta que en países asiáticos y sobre todo en Japón. La bandeja de suscripciones de YouTube está repleta con videos sobre esto. Pero no solamente hablamos de accesorios como collares, anillos, pulseras o aretes. También ideas diferentes como los son llaveros, correas para sostener tus lentes o en estas épocas extrañas también tus cubrebocas. Entre muchas cosas más. Así es que si quieres ver más al respecto por mi parte en videos futuros, te agradecería mucho que comentaras, le dieras like y te suscribieras a mi canal. Es gratis y de verdad me ayudarías mucho. Y por cierto, algo que amo de estos videos que aunque no entiendo mucho porque pues todo está en coreano. Es los recorridos por las tiendas de materiales de bisutería. También podría grabar algo así por si es que les interesa. Vemos. Además que he estado juntando varias cositas que podrían servir después de cuentas o charms. Así que estoy emocionada por el futuro. En fin, con estos videos y un poco de inspiración de Pinterest, les traigo el día de hoy unos collares básicos para empezar. Primero tendremos en cuenta los materiales que necesitaremos por si es que quieres saber qué comprar. Pero también recuerda que puede ser que te sirva algunas cuentas que ya tengas en casa. Estas que estoy mostrando son de la marca de Parisina. Aquí que venden en México, en la Ciudad de México. Y son en el número 6. Son cuentas mate y se llama Chakirón. Se le llama así porque es más grande que las pequeñas que conocemos. Que, por cierto, yo ocupé en un video anterior de anillos. Por si es que tú no lo has visto, te dejo el video aquí en la i. Para que lo vayas a ver después. Ahí también te explico desde lo más básico. Y bueno, voy a ocupar en cada color del arcoiris. Que es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa. Y también ocupé estos colores extra que es azul marino. De hecho, estos son transparentes. Dorado, tornasol, blanco y negro. Cada bolsa con esta cantidad de cuentas tuvo un precio de $7 pesos. Así que es económico. Obvio, también necesitarás hilo transparente. Puede ser elástico o también cáñamo. Del que no se estira. Y también para cerrar necesitaremos aros de metal. Y estos broches que son para cerrar los collares que se llaman pericos. En el video anterior de Shakira, en donde hice un anillo de flores pequeñas. Comenté que podríamos hacer un collar con varias flores. Y me dijeron que sí les gustaría verlo. Así que aquí está. Empezaremos con 6 cuentas en el color base que quieras tú. Tu collar, además de las flores. Y después colocamos 4 en color blanco o del color que quieras tu flor. Después la amarilla o el color que quieras el centro. E introducimos el hilo en la primera cuenta blanca que se metió. Aquí dejé una gráfica para que si no quedó muy claro lo sea así. Después introducimos 2 cuentas más. Y metemos el hilo en la cuenta que quedó antes de la del centro. De nuevo aquí queda la explicación gráfica para que no te enredes. Ya que quedó así la flor con cuidado la recorremos juntándola con las cuentas verdes. Tomando la flor con firmeza y tirando del hilo transparente. Después seguimos con las otras 6 cuentas verdes. Y repetimos el proceso creando otra flor y así todo el collar. Cuentas, flor, cuentas, flor. Debo de admitir que aunque porque lo estoy poniendo rápido. Parece muy fácil y lo es. Pero tienes que saber algunos trucos que te voy a explicar ahorita. Puede ser que si no vas tirando de las flores para ajustar firmemente el collar. Puede ser que quede algo flojo, aguado. Y sientes que no tiene forma. Y para que esto no suceda recuerda ir jalando y apretando lo más que puedas. Pero con cuidado para que tampoco vayas a romper el hilo. Y como ya lo expliqué en videos anteriores con otros collares. Vamos a agregar cadena y broche para que te puedas ya colocar el collar. Para esto necesitaremos de cuentas de metal que se llaman grapas. Y bueno, metemos la grapa. Después pasamos el hilo por la cadena. Regresamos la punta a la cuenta de metal. Y tiramos de ella ajustándola lo más cerca que se pueda a la cadena. Para asegurarla apretamos con pinzas y cortamos el exceso de hilo. Y bueno, como les he dicho es importante dar forma al collar. Para que no quede suelto y sin forma. Y por eso me cercioré una última vez de la forma. Ya que llegamos al otro extremo del collar. Que previamente para saber el tamaño me lo probé por encima. Obvio que para saber en dónde parar tengo que ver de qué tamaño lo quiero. Hacemos el mismo procedimiento. Meto la cuenta de metal. Después el broche. Y regreso el hilo a la grapa. Tiramos el hilo para ajustar. Apretamos la cuenta de metal. Cortamos el exceso de hilo. Y listo. Así quedaría nuestro collar. A mi parecer quedó perfecto así. Pero también puedes intentar con Shakira más pequeña. Si es que tú gustas. Para el siguiente collar intentaré un modelo de solo flores. Y como te lo imaginas. Sí, es justamente lo mismo que lo anterior. Solamente que sin cuentas separando las flores. Primero van las cuatro primeras cuentas blancas. El centro amarillo. Metemos el hilo a la primer cuenta. Introducimos otras dos blancas. Y cerramos la flor. Metiendo el hilo en la cuarta cuenta. O la anterior de la del centro. Esta misma. Y así vamos haciendo una tras otra, tras otra. Juntándolas como lo dije hace un rato. Tomando la flor y tirando del hilo para apretar el collar. Al principio y sin tener mucha forma. Como podemos ver aquí. Antes de cerrarlo como está suelto. Parecen más palomitas que flores. Y eso también tiene que ver por el tamaño de cuenta. Pero con constancia y dedicación. Podremos lograr que se vea perfecto. Cerramos exactamente de la misma manera que en el collar anterior. Agregándole un poquito de cadena. Y el broche con el que se cerrará del lado contrario. Los siguientes modelos son de mis favoritos. Para estos necesitaremos seguros. Para cada collar de este tamaño utilicé 12. También aros pequeños. Y pinzas para el uso. Y broche, cadena. Como los anteriores. Para el primer modelo. Y de una forma muy placentera. Acomodé los colores de Shakira que ocuparía. Son los del arco iris. Yendo desde el rosa hasta el rojo. Abrí el seguro para colocar las cuentas. Una por una. A mí porque me gusta que vaya en orden. Lo puse así. Pero si solamente quieres tener un collar con cuentas de colores. Más no el arco iris. Podrías combinar todas las cuentas. O mezclarlas. Pero pues a mí no me gusta. Todo mezclado. Me gusta el orden. Así que lo haremos así. Con todos los seguros. Como dije son 12. Aquí porque no tenía bien calculado. De cuántos necesitaría. Hice más. Pero al final ocupe este número. Ya que tenemos todos nuestros seguros. Con las cuentas en la combinación que más nos guste. Vamos a juntarlos con los aros. Como lo puedes ver en pantalla. Procurando que tengan el mismo orden. De punta a punta. Y con todas las cuentas yendo a la misma dirección. Ya que juntamos todos los seguros con los aros. Le agregamos un broche. Y del otro extremo. Otros aritos más. Para que se ajuste al abrochar el collar. Y bueno como les había comentado. Quise intentar con una combinación diferente. Puede ser con uno. Dos colores o más. Si ya me conocen. Se podrían haber imaginado. Desde antes que yo quise hacer uno. En color azul marino. Que combiné con negro. Seguí exactamente los mismos pasos. Y ya. Listo. Así me quedó otro collar más. Y como vieron hace rato. Este collar en específico. Me gusta combinarlo con más. Si. Y por último pero no por eso. Menos importante. Vamos a subir un poquito de nivel. Creando figuras con las cuentas. En este caso yo voy a hacer unas cerezas. Pero en el futuro podremos hacer más. Para esto necesitaremos alambre. Este ya lo tenía. Y no podría saber de qué calibre es. Pero con que se pueda manipular con las manos. Pero a la vez esté un poco firme. Y también necesitaremos chaquira verde. Y cuentas rojas que sean un poco más grandes. Empezamos cerrando con las pinzas. Para que no se salgan las cuentas después. Introducimos la primer cuenta roja. Después siguen las chaquiras verdes. Agregamos ocho. Y ahora es el momento. En donde empezaremos a doblar. A la tercera cuenta. Hacemos este primer doblez. Hacia el lado derecho. Y de nuevo a la tercera cuenta. Doblamos pero ahora al lado contrario. Para formar una hoja. Con ayuda de las pinzas. Enrollé el alambre. Por arriba de las tres primeras cuentas. En donde empezó a dar forma a la hoja. Después agregamos tres chaquiras verdes más. Y por último la cuenta roja. Con mucho cuidado cerramos con pinzas. Como lo hicimos al principio. Y así quedarían nuestras cerezas. Hice varias de estas. Seis en total para este collar. Para eso tomamos esta cadena. Que coloqué en la mesa doblada a la mitad. Para calcular en donde colgaría cada cereza. Conté los números de eslabones. Los primeros parece que son menos. Pero es porque están doblados a la mitad. Pero después vemos que quedan más separados. Y bueno ya que calculé en donde irían. Con aros y apoyándome con pinzas. Fui colgando cada una de las cerezas. Y por si tú sientes que es demasiado tantas figuritas en un collar. También lo hice solo con una. En este collarcito de perlas que ya tenía. Y aunque es más sencillo. Fue uno de mis favoritos. Sin duda. Y listo. Espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy. Lo hice con todo cariño. Todo el amor. Espero que lo intentes. Esto de hacer tu propia bisutería. Está muy padre. Está muy divertido. Entretenido. Como para que sea una actividad. Entre amigues. Entre familiares. De verdad. Intentelo. Y si lo hacen. Etiquétenme para que los pueda ver. Porque ya me han mandado cosas que hacen de mis tutoriales. Y se siente bonito. Se siente bonito. Etiquétenme por favor. Lo quiero ver. Por favor. Ok. Comenten aquí abajo cuál fue su collar favorito. Y también qué es lo siguiente de este tema que quieren ver. Tengo planeado el de los aretes. Las pulseras. También podemos hacer llaveros. Otro tipo de accesorios como vimos hace un rato. Ya saben que siempre, siempre leo sus comentarios. Le doy corazoncito absolutamente a todos. Tengo otra cosa más que decir. Creo que no. Solamente te quiero de nuevo recordar. Que tengo Instagram y TikTok. En donde subo fotos y videos. Que pueden servirte de inspiración. Así que por favor sígueme por allá. Te voy a estar esperando. Y es todo por el video del día de hoy. Así que yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y aunque YouTube no quiere notificarte. No te preocupes tú y yo. Tenemos. Sabemos que tenemos una cita aquí. Todos los domingos. Con un nuevo video. Por cierto ya miran mi cabello. Está como naranja, neón. Fue todo un tema. Que no quise decir al principio del video. Porque luego me tardo muchísimo en los intros. Pero pues. Esa es toda una otra historia. Si quieren que les platique algún día. Les platico. Sin problema. Así me desahogo. Pero hasta ahorita viene. Bien. Este. Sí. Creo que yo no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. Gracias por todo. Bye. Chao. 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 Chao.